este lindo el pollito que tengo aquí de 3 a 5 libras entonces voy a estar utilizando aceite de oliva sal tengo aquí beso salvia molida red wine vinegar ajo tengo paprika comino en polvo orégano en polvo achote molido anato y pimienta vamos ahora vamos a proceder a poner los vegetales las cebollas yo sólo puede estar poniendo por dentro pedacitos de cebolla y el resto de los vegetales se los voy poniendo por el lado hasta cubrirlo completito mira y me gusta cortar las zanahorias de este ángulo también los celerí para que se cocinen todos vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno 350 grados por una hora miren qué lindo que chulería quedó ese pollo mira para allá suavecito que está vamos a ver seguro que sí ya para aquí ave maría quedó y el necesito está rico ese pollo quedó bueno verdad a lemón le encanta el pollo frito y el pollo al horno y a mí me encanta la pechuga con las zanahorias